El extracto de capsaicina es muy desagradable al contacto con los ojos o la piel. De todas formas, afortunadamente la capsaicina no es particularmente tóxica. Es requerimiento usar el equipamiento de seguridad correspondiente como guantes y gafas protectoras sin excepción. La capsaicina altamente concentrada puede arder como ácido sobre tu piel y la quemazón puede durar más de un día. Lavar el área afectada con agua no hará mucho para aliviar el ardor. Los capsaicinoides son los químicos de los pimientos o chiles que le dan su picante. El capsaicinoide mayor y más potente de los chiles es la capsaicina. Los capsaicinoides generan sensación de quemazón a partir de estimular las neuronas que normalmente detectan el calor. El uso más común de los capsaicinoides es para hacer comida picante. Sin embargo, la capsaicina también tiene otros usos como su aplicación en el gas pimienta o como analgésico. Extraer y concentrar los capsaicinoides de los pimientos o chiles es un ejercicio divertido. La capsaicina extraída tiene muchos usos, entre ellos salsa picante casera, fumigación de plagas e incluso gas pimienta casero. Para su extracción, realmente solo necesitas dos cosas, un solvente y los pimientos o chiles de los que quieres extraer los capsaicinoides. En cuanto a los solventes, hay muchos que puedes utilizar como etanol, acetona, metanol, etc. De todas formas, solo hay una cosa con la que debes tener cuidado. Debes asegurarte de que el solvente que elijas sea anhidro. Esto significa que el solvente debe contener poco o nada de agua. Incluir agua en el solvente reduce la solubilidad de la capsaicina, pero además hace el extracto más difícil de purificar. Llevé a cabo la extracción usando un extractor SoxLED, así que solo utilicé 250 mililitros de solvente. Lo repaso en el video y explico exactamente lo que hace un extractor SoxLED y cómo funciona. Compré el mío en internet por alrededor de 60 dólares, envío incluido. Si no tienes acceso a un extractor SoxLED, necesitarás aproximadamente un litro de solvente. En ambos casos, la cantidad de solvente usado es extremadamente excesivo y probablemente pueda usarse menos. En cuanto a los pimientos o chiles, yo usé 14 gramos de pimientos o chiles deshidratados. En teoría, puedes usar cualquier chile que desees, pero es mejor conseguir el más potente. Es extremadamente importante que los pimientos o chiles que utilices estén deshidratados. Si compras pimientos o chiles frescos, simplemente córtalos en trozos y sécalos completamente en un horno antes de usarlos. Para la extracción, usaré pimientos chile pre-deshidratados. Primero, con mis manos, trituro los pimientos para romperlos en tantos pedazos como sea posible. Es importante que los chiles estén tan secos como sea posible. De otra forma, junto con los capsaicinoides, extraerás bastante agua. El exceso de agua hará que secar el extracto sea un proceso mucho más largo. Luego, coloco los pimientos o chiles triturados en un mortero de comida limpio. Es importante que este mortero nunca haya entrado en contacto con químicos si planeas probar la capsaicina extraída. Luego, los chiles se muelen tan finamente como sea posible. En el laboratorio, yo solo tenía un mortero, pero es mucho más fácil utilizar el molinillo de café o una batidora para convertir los chiles en polvo. Si eliges usar el molinillo o una batidora, sé muy cuidadoso con el polvo de chile que se crea. Para esta extracción, decidí usar un extractor Soxled porque creí que sería una demostración interesante. El extractor Soxled es un aparato interesante que me permitió acelerar el proceso de extracción y usar menos solvente. Sin un extractor Soxled, otra opción posible es sencillamente moler los pimientos o chiles y dejarlos remojándose en un litro de etanol por una semana. Luego de una semana, las partículas de chile pueden ser filtradas y la solución puede secarse resultando en el extracto de capsaicinoide. La ventaja clara del extractor Soxled es que el proceso de extracción completa solo me llevo 3 horas en lugar de una semana. Primero, se coloca un trozo de algodón en el fondo para bloquear el tubo sifón. Luego, el polvo de pimiento o chiles se coloca encima del algodón. Y finalmente, se agrega otro trozo de algodón dejando al polvo de chiles encerrado y al fondo. Encima del extractor Soxled se coloca un condensador Allen. Nota, sin embargo, que en esta toma aún no he agregado los tubos de alimentación de agua y desagüe. Debajo, he fijado el balón de destilación de 500 mililitros que contiene alrededor de 250 mililitros de un etanol anidro. Luego de que el etanol hierva un rato, puedes ver los vapores trepando por el brazo derecho del extractor Soxled. Eventualmente, los vapores alcanzarán el condensador Allen y ahora en forma líquida, el etanol goteará hacia el polvo de chiles. Entonces, quizás hayas notado que hay solo una fina pared de vidrio entre la mezcla de solvente y chiles y los vapores viajando hacia arriba desde el balón de destilación. Esto permite que la mezcla de chiles y solvente se caliente por los vapores mientras estos viajan por el brazo derecho del extractor Soxled. El calentamiento del solvente aumenta la eficiencia de la extracción. Lamentablemente, el ángulo que elegí para filmar esto hace que sea algo difícil de ver. Para clarificar la función del extractor Soxled, he tomado un diagrama de Wikipedia que ayudará. Es difícil verlo, pero el brazo sifón a la izquierda del extractor Soxled sale del fondo, sube un poco y luego gira repentinamente 180 grados, baja y conduce al balón de destilación. La presión creada por el solvente en la cámara principal del extractor Soxled empuja algo del solvente hacia abajo dentro del tubo sifón. La altura del solvente en la porción ascendente del tubo sifón es igual a la altura del solvente en la cámara principal. Eventualmente, la altura del solvente en la cámara principal alcanzará la altura de la curva de 180 grados en el tubo sifón. Cuando algo del solvente pasa a la curva de 180 grados, el solvente entrará a la porción descendiente del tubo sifón. El solvente en la porción descendiente caerá debido a la gravedad y detrás suyo creará una succión. Esto llevará a que se vacíe casi todo el solvente de la cámara principal. Este es un ciclo completo del extractor Soxled. Eventualmente, el solvente de la extracción se transparentará, lo que indica el fin del proceso de extracción. Después, deja que la solución se enfríe y luego aspírala o fíltrala por gravedad. Este proceso de filtración se requiere incluso tras el uso de un extractor Soxled porque a veces el diminuto polvo de pimientos atraviesa el algodón y cae a la solución. Si hiciste la extracción en tu casa y no has usado un extractor Soxled, este será tu paso final. Sencillamente, filtra tu solución por gravedad hacia un contenedor abierto en la parte superior. Luego, deja tu solución en un área bien ventilada para permitir que el solvente se evapore. Yo opté por usar un evaporador rotativo ya que es mucho más veloz. Luego, limpié el balón de destilación dos veces con porciones de 25 mililitros de etanol. Transferí la solución de vuelta de un frasco de filtración a un balón de destilación. Lo transferí de vuelta a un balón de destilación porque pienso usar el evaporador rotativo para quitar todo el solvente. También limpié el frasco de filtración dos veces con porciones de 25 mililitros de etanol. Me tomaré un momento para explicar lo que es un evaporador rotativo. Se conoce más como RotoVap. Básicamente, permite tanto la evaporación rápida de solvente como la recuperación de solvente. El índice de evaporación de solvente aumenta al aspirar el solvente. El solvente gaseoso se recupera en los bucles del condensador. Al haber muy poco extracto a comparación del volumen de etanol, evaporé con el RotoVap la mayor parte del solvente y transferí el extracto más concentrado a un balón de destilación más pequeño para continuar con la evaporación. En el balón de destilación de 500 mililitros quedaron muchas impurezas de etanol indisolubles. No estoy muy seguro de qué es esto y si tienen alguna sugerencia, coméntenmela. Continué usando el RotoVap en el extracto en un balón de destilación pequeño de 10 mililitros. Lo que resultó fue una pasta viscosa y roja. El extracto es rojo debido a la presencia de una abundante cantidad de betacaroteno. Es un extracto de capsaicina extremadamente fuerte y debe manipularse con cuidado. Si completaste la extracción usando solventes y materiales de alimentos, puedes probarlo si eres lo suficientemente valiente. Toma un mondadientes y extrae una pequeña microscópica gota con la punta. Toca con ella tu lengua y te garantizo que su potencia es suficiente para poner extremadamente incómodos a la mayoría. Una mayor extracción de capsaicina sería extremadamente intensivo y su resultado no valdría la pena. Por lo que he leído, la mayoría de los métodos posibles solo tendrán como rendimiento un 1%. Un método más factible para obtener capsaicina pura es sintetizarla de la mezcla molida de vainilla y ácido bromohexanoico. Es de hecho la sintetización en la que estoy trabajando ahora mismo, pero no sé cuán lejos llegaré con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!